Música Buenas gente que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo de la república del tono, soy Tony Martínez Alejandro Hidalgo, amigo, que tal, señor Como estas, te veo con algo nuevo en las manos Hoy, eh, aquí esta, eh, si, la estrené ayer justo La nueva Strato que tengo, que es de Vegas Relics Y súper contento, tío Desde ayer no paro de tocarla, es una guitarra súper cómoda Y el sonido es increíblemente brutal Me gusta mucho el trabajo de Tony Bueno, me gustan muchas cosas de las que hace Tony, ¿no? Obviamente, pero me gusta mucho el color, eh, con el que pinta Y he visto algunos refinishes suyos en algunas guitarras antiguas Que daban bastante el pego, eh, muy, muy bien, muy bien Ese color 60 creo que le sale especialmente guay, eh Sí, yo, bueno, me gustan mucho las Strato Sunburst Pero, eh, sabes que hay varias etapas Las 57, 54, que es rollo como la que tienes tú Dos colores Sunburst, después en el 59 le meten Bueno, ya hablaremos de eso Pero que hay varias etapas No es el mismo Sunburst de una A73, que una A62 O que una A65 Exacto, exactamente, tío Y, bueno, ya que sacas el tema Yo quería este Eh, precioso ese color, tío Y la he conseguido Y digo, que ya que sacas el tema, eh, cuenta un poco, tío Ya que eres el encargado ¿De qué vamos a hablar hoy? O sea, bueno, yo creo que está bastante claro Con las dos Stratos en mano Pero, por favor, dale caña Bueno, no vamos a hablar de las Flygings No vamos a hablar de las 3-5 Hoy no Hoy no Hoy por fin hablaremos de las Stratos Caster Que lo estaban pidiendo mucha gente Estaba diciendo Oye, cuando habláis de las Stratos Hoy es el día Hoy es el día de que hablamos de las Stratos Caster Y así que yo creo que es turno también de Guacapedia Y antes, no sé Te veo que últimamente estás demasiado en el yate Tony, me tienes un poco preocupado, tío Estoy más en el agua que Yate, piscina Que un delfín, tío Hombre, es que, tío Estaba haciendo un verano que Un calor de la hostia, eh Joder, qué verano, tío Entonces, claro, yo llego En casa de mi chica Tiene un pequeño chalet que tiene una piscina, tío Y yo tal cual llego, digo Hola, y se oye Pluf Y Tony ya está en el agua Y hasta que no sale O sea, yo estoy ahí el más de tiempo posible, tío Y quien dice piscina dice barco Dice tal Playa, playa Vida de rico, tío Vida de rico, exacto, tío Muy bien, tío Muy guay Vale, entonces Un poquito de Guacapedia Joder, no he hecho la intro de Guacapedia, eh Tengo que hacerla, eh A ver si un día me pongo Ya, ya, ya Estoy fallando Estoy fallando en el canal, tío Pero bueno La voy a hacer La voy a hacer No te preocupes Yo prometo que para la próxima Guacapedia Yo tengo la intro preparada, tío Claro que sí No pasa nada No hay prisa, Tony Tú sabes Sabes bastantes cositas De estratos, ¿no? O sea, si quieres Bueno, yo sé Cuanto yo un poquito la historia Ibas metiendo, o qué Sí, sé curiosidades De la estratos y tal Pero bueno Vale Sé que es cierto que he visto también Algún que otro vídeo Para informarme un poco más Y bueno Más o menos era lo que sabía O sea que Pero yo sé que tú vas a dar datos Fechas Cosas puntuales De la historia Bueno, vamos a ver Vamos a ver A ver qué pasa Yo Te voy contando Te voy contando si quieres A ver Entonces Venga Señor Leo Fender Bueno, el señor Leo Fender Sabemos todos que crea La Telecaster, ¿no? Año 51 52 50 Pasan un par de años Y Leo, tío Estaba muy en contacto Con lo que eran los guitarristas De la época Los músicos de la época Y tal Y siempre pedía como el típico feedback De oye Pues vosotros ¿Qué haríais aquí? ¿Cómo mejoraríais esto? ¿Cómo mejoraríais esto? ¿Otro y tal? ¿No? Y Al final, ¿no? En el año 54 Después de un montón de historias Si lees Hay un montón de libros Que hablan de Fender De que hizo como Tres millones de prototipos Que cambió cosas Que no sé qué Que tal y cual Pero bueno Al final Da con lo que es el diseño Probablemente Uno de los diseños Junto con el de la Les Paul Y quizá la Telecaster ¿No? Pero uno de los diseños Más icónicos De la historia De la guitarra ¿No? Que por cierto Poco ha cambiado Ahora hablaremos De algunas cosas Que sí que han ido cambiando ¿No? Pero que Prácticamente lo hizo bien Entre comillas En la primera Porque como he dicho Hizo muchos prototipos Y tal Pero que Esta guitarra Salió año 54 Ahora hablaremos De los Specs Y tal cual Desde ahí No ha cambiado O sea No ha cambiado nada No ha cambiado nada Y es que tampoco Tampoco le hace falta Creo yo Tampoco le hace falta Puede mejorarla Pero bueno La gracia de la Stratocaster Para mí es Mira que me gusta Les Paul Mira que me encanta Gibson Pero para mí Es como la guitarra Con más personalidad Que existe Tío Porque Escuchar un Stratocaster Y es Un Stratocaster Sin duda Tío Tiene ese sonido Que jamás Otra guitarra Podrá Podrá Super versátil También O sea Puedes tocar Rock Bueno luego Como somos guitarristas Siempre decimos Que este es un canal De charlas Que por cierto Ya que estamos Mucha gente Ha dicho A ver si cuando Tocáis Abrís el plano Si os ve tocando Y tal A ver Esto chavales Yo con todo el amor Del mundo Pero esto es Un podcast Y se ha creado Como para Que nos escuchéis Luego decidimos Que como todos Somos personajes Tremendamente atractivos Que estaría bien Podernos ver También en cámara Pero Tanto Alejandro Como yo Tenemos Canales de Instagram Y de Youtube Donde os vais Os juro que os vais A cansar De vernos tocar Donde se puede ver La guitarra Entonces aquí Si tenemos que hacer Si tenemos que hacer Alguna postura rara Para que lo veáis Haremos lo posible Pero ya pido perdón De antemano Si los planos Pantalla partida Es difícil Pero bueno Somos muy activos Tanto en Instagram Como en Youtube Que es lo que tú dices Que si nos seguís Por redes Vais a ver Que no paramos De poner fotos Vídeos Directos O sea que Si no nos veis tocar Tampoco es el objetivo Principal de este podcast Que nos veáis tocar O sea que Bueno en fin Pido perdón Por si acaso Vale entonces Cambios importantes Que sufre esta guitarra Que diseña el señor Leo Fender Lo primero de todo Que los guitarristas se quejan Es que la Telecaster De la época Es un mazacote de madera Y lo primero que dicen Es que es como poco Bueno Que no es muy cómodo De tocar Porque te vea Con las costillas Y tal Entonces el tío Crea lo que es El contorno De aquí detrás Que tiene dos cortes Básicamente Este de aquí detrás Para poner la panza O las costillas Dependiendo de lo delgado O gordo que estés Vale Y el corte De aquí delante Del brazo Vale Que todas las Telecast Perdón Todas las Stratocasters Prácticamente tienen Estos dos cortes De hecho Aquí si lo veis Mucha gente A lo mejor no se ha fijado Pero aquí pone Custom Body Vale Que es una de las cosas Que lo pone por esto Por el cuerpo Customizado No ponía Original Contour Body Contorno Original Body Original Contour Body Original Contour Body Muy bien Gracias por la aportación El Original Está ahí también Muy bien Pero lo ponían También las primeras Original O solo Contour Body Contour no Custom no Pone aquí O que pone A ver Voy a girar Puede ser Contorno Me suena a mi Contorno Contour Body Muy bien Contour Body Punto para mí Punto para mí A ver Espérate que lo hago Punto para Punto Exacto tío Muy bien Punto para Para Pea Punto para Pea No vea el cachondeo Que hay con Con lo de Pea Eso nos va a perseguir Hasta el fin de los tiempos Tío Sí señor Pero bueno Entonces Crea un poco Este contorno ¿Vale? Tres pastillas Idénticas Hay que decir Que la pastilla del mástil Y la pastilla del puente Son las mismas Es decir Que tú podrías cambiar Bueno hoy en día Ya no lo sé Hoy en día Sí que hay diferentes modelos Pero en ese momento En el 54 Cuando se crea esta guitarra Tres pastillas Exactamente iguales Colocadas Esta como la telecaster De una forma Un poco en diagonal ¿Vale? Tres posiciones Para O sea Podrías elegir Posición Mástil Posición de en medio O posición puente ¿Vale? Pero la intermedia No existía La intermedia no existía Fue un error Que luego hablaremos De ello si quieres ¿No? Tres botones ¿Qué más? Esto es lo siguiente Más importante quizá De este modelo ¿No? Que es el puente Que también lo pone Aquí debajo ¿No? Que pone Esto lo vas a decir tú Porque seguro que lo sabes No sé qué Sincronize De trémolo Tal Exacto Trémolo no Trémolo está mal dicho Tengo que decir Claro Es que trémolo no es Porque el trémolo Te baja Sería un vibrato Sería un vibrato Muy bien Es que te veo Te veo ya a tope Te veo que Es que te despiertas muy pronto Estás muy activo ya Por las mañanas De verdad Exacto Yo si para tú Yo creo que haría Todo el podcast Con las gafas hoy Yo creo que te las puedes Dejar un rato ¿Sabes qué pasa? Que parezco un poco El hombre este Que contaba chistes Catalán Saben aquel que tío ¿Se llamaba? Sí, sí Ya sé quién dices tío Sí el de Saben aquel que dice Un hombre que va por la calle Y se encuentra Este rollo ¿no? Muy bueno Ya de por sí Que me sacan parecido Con tío Con todo el mundo Ya otro más Eugenio Eugenio Ahí está Eugenio tío Exactamente Entonces Siguiendo con la estrato Lo vamos a llamar trémolo Aunque esté mal dicho Porque es la costumbre Vale Sí ya Un invento súper importante ¿No? Leo Fender era también muy conocido Por no Vamos a llamarlo así No inventarse nada Sino que mejorar cosas Que ya existían Es un poco para mí Como Apple ¿no? Que siempre de repente Cuando todo el mundo hace algo Él lo saca como Cuatro años después Pero lo saca como Revienta a todo el mundo Porque lo hace bien No se cuelgan las cosas En plan de Chicos por fin hemos puesto Una cámara en el móvil Cuando hacía años Que todo el mundo Pero la nuestra es la mejor La mejor y tal O sea pues esto es igual ¿no? Bixby ya había inventado ¿no? El trémolo y tal Pero las cuerdas del Bixby Pasaban por encima De una pieza de metal Y luego se movían Entonces No era 100% No se afinaba tan bien y tal Este es un bloque entero ¿Vale? Las cuerdas se pasan por él Y cuando tú mueves el bloque Pues las cuerdas No se deslizan encima de nada Sino que es un bloque entero Y eso hace que se afine mucho mejor ¿Vale? Y también Lo de las seis selletas Obviamente De nuevo Leo no se inventa nada Sino que por ejemplo El Spall Claro Bueno Grech ya tenía ese sistema Pero el Spall La Custom 53 Una guitarra que tú Adquirirás una pronto Quizá Ya veremos No digo nada Pero bueno La Custom 53 Tenía ya las seis selletas Que sirven Bueno las seis selletas Tienen lo típico del Spall ¿no? Que tienen las seis El bridge este Que permite la octavación Pero estas son mejores Porque aparte de permitir La octavación Que se deslizan Alante y atrás Claro te permite También La altura de las cuerdas Cada Individual Porque tú puedes Con el Spall o Gibson Tú puedes Con el ABR1 Puedes subir y bajar Pero todas las cuerdas Están Exacto Esta no Esta puede Esta no Esta tal cual Jack Enfrente De la guitarra ¿Vale? Esto hay mucha Controversia De por qué Leo Puso esto Se dice que es porque Tocaba mucho En el sillón De su casa Y como que le molestaba Jack aquí siempre ¿Eh? Lucky Joder macho Si llevamos Llevamos tres minutos Solo Ya pero es que Como ha dicho sofá He hecho súper Sofá eh Que tengo esa puerta Cerrada Le voy a tener que abrir Venga dale dale ¿Qué pasa Lucky? Vuelto entonces Ya se ha ido Lucky Ya se ha ido Lucky Ya hemos vuelto Seguimos con el rollo Del astrato Entonces Otra cosa Obviamente muy importante Y que es a simple vista Bastante Bastante obvio Es el double cutaway O sea El doble corte Respecto a lo que es Una telecaster Esto viene por cierto De Leo Fender Ya había creado El precision base En ese momento ¿No? Y dicen que de ahí Pilló un poco la idea ¿No? Del double cutaway Claro porque ahí Te lo iba a preguntar Digo porque ese bajo Es del 51 O algo así 51 a 52 Sí Es como O sea que En realidad es Dos años O tres años Antes que el astrato Y tiene bastante similitud Si te fijas Sí Tiene bastante similitud Un poco adaptado ¿No? A seis cuerdas Tal y cual Pero bueno El diseño es muy muy parecido 21 trastes Hay que decir Importante Las astratos de verdad Entre comillas Las de verdad Pero las astratos en general No tienen 22 trastes Ni 24 Tienen 21 Al menos las Las vintas ¿Vale? ¿Y a ti? ¿Tú qué piensas de eso, Toni? ¿Te gusta con 21? Yo soy de Estratos Todas las que he tenido Son de 21 Siempre No sé si Bueno Las que tuve de Sur No me acuerdo Scott Henderson Creo que tenía 21 También, ¿eh? O si no tenía Creo Casi seguro que tenía 21 Es que hay gente Que es como Súper Muy O sea Tengo amigos que le encanta Fender Y tiene que ser La Fender La de Strato Como eran los 50 Y 60 Y ya está He dado los 60 ¿Sabes? Como que No, yo creo que sí A ver Puedes tener una Strato Con 22 trastes Y que suene genial ¿Sabes? Igual que puedes tener Una guitarra con 24 trastes Y que suene bien ¿No? O sea, tampoco Yo digo que todas las que he tenido Han tenido 21 trastes Pero Por, bueno Porque siempre me he comprado Como Ray Shoes Basadas en lo vintage Y siguen un poco Esa estética O ese Ese patrón De 21 trastes Pero bueno Tampoco es importante ¿No? Al principio Todas las Stratos Másteel de Arce Cuerpo Esto lo vas a traducir tú Cuerpo de Ash Que eso no sé qué es Fresno Cuerpo de Fresno ¿Vale? Másteel pequeñito Spaghetti logo Que se llama Spaghetti Porque la F Hace un rollo de Spaghetti Que luego cambia Y básicamente Esos son los specs Como yo diría ¿No? Los más Los más importantes De la Stratocaster Y que prácticamente No han cambiado Hasta el día de hoy Bueno Y muy importante En el Radio 725 Tony Radio 725 Eso yo Por ejemplo Siempre he dicho Que yo nunca he sido Muy tiquismiquis Con eso O sea Que siempre me ha dado Muy igual Creo que Tony Que antes le hemos mencionado ¿No? Tony De Vega Relics De Vega Relics Creo que 725 Es su radio favorito Dice que Las Stratos Le gustan más Con ese radio No sé Yo no me quiero meter en eso Porque Pero bueno ¿Esa de qué radio es, tío? No tengo ni idea Vale, guay Lo puedo mirar Lo puedo mirar En los specs Es una 57 Con lo cual Sí, pero las reediciones Lo están haciendo De 9,5 No tengo ni idea, tío De hecho Sé que es más Cine Nube Porque Porque Juan Brieva Milutier Siempre me dijo Que era más Cine Nube Porque era del 57 Y tal Yo ni lo sabía Hasta que él me lo dijo ¿Sabes? Yo no noto No es que no note O sea, si me fijo Sí que noto las diferencias Entre este mástil y otro Pero Mi mano A pesar de ser pequeña Se adapta bastante bien A casi todo En general Y una cosa Y una cosa Importante De la Stratocaster Que también creo que le dan Que le dan Ese sonido característico Bueno No solo en Telecaster O sea, en Stratocaster Sino en Telecaster Y en muchos modelos de Fender Es la escala Que la escala O sea, la escala es La distancia que hay Desde El Nude Si no sabes que es Nude Mira nuestro vídeo De palabras Exacto Desde el Nude Hasta Hasta la base del puente Mide 25,5 ¿Puede ser? Creo que sí 25,5 La escala Que la distancia Creo que eso era en pulgadas Seguramente Mientras que la Gibson Tiene 24,6 25 Entonces Estamos hablando Que tiene una pulgada Casi una pulgada más Que una Gibson Es un poquito más larga Para que nos entendamos Eso hace que la cuerda Este un pelín más tensa Y los trastes Cada vez se vayan O sea, son más anchitos O sea, si tú pones una Les Paul al lado de esta A lo mejor el traste 12 Digamos Si pones Los dos Nudes A la misma altura El traste 12 A lo mejor de la Les Paul Está aquí Sí, sí Hay como un traste y pico De diferencia Casi, casi Sí, sí Tú, por ejemplo Mira, una pregunta Que me viene ahora Porque esto lo podemos guardar Para lo de los mitos también Que decimos que vamos a hacer Un capítulo especial ¿No? Pero ¿Tú crees que hay tanta O sea, en cuanto a construcción Se supone que eso es científico ¿No? La escala es la que es Y las cuerdas son las que son ¿No? Pero yo, por ejemplo No noto Esa diferencia de tensión Tan abismal Entre Yo tengo Onces en la Estrato Onces en la Les Paul ¿Sí? No noto eso que dices No, es que en la Les Paul Para que sea como la Estrato Tienes que ponerle un calibre más Yo a veces le he puesto O antes llevaba 10 Y puse Onces en la Les Paul Y me parecía dura Me parecía más dura Que la Estrato O sea, yo no estoy Tan de acuerdo En ese rollo de Uy, la Les Paul Es que es más blanda A lo mejor es Un pelín más blanda Pero no creo que sea Tan No creo, ¿eh? Yo no sé si tú Sí que notas esa diferencia Yo no la noto tanto Yo lo noto Yo lo noto Lo que sí que es cierto Que Cuando hay una buena Estrato Que tú tocas esa buena Estrato Es como Se nota Pero sigue estando cómoda Por ejemplo Esta Estrato para mí es Hiper cómoda Afinada en estándar Muy, muy cómoda Hacer unos bending súper bien Pero sí que es cierto Que he cogido otras Estratos Que sí que se me han hecho Un poco más duras Noto Noto Ciertas diferencias A la hora de hacer bending Sobre todo Pero más que De hacer bending Realmente noto La diferencia En la escala, tío O sea En los separados Que están los trastes Pero Es cuestión de tocar A las 5 minutos Y ya la mano se adapta Sí, te acostumbras Tampoco está tanto Exacto Te acostumbras, sí Siguiendo un poco Wackapedia la historia, ¿vale? Año 57 Cambia la madera A Alder ¿Cómo, cómo, verdad? No, es que han abierto Las puertas Año 57 Digo que Siguiendo un poco la historia No, un segundo Dile que ya se lo llevaron Dile que no Que no hace falta Perdona, tío No te preocupes Luego lo corto, tío Vale, vale, venga Digo entonces Siguiendo Digo entonces Siguiendo con la historia Año 57 Se cambia la No te preocupes Cambia la madera Por Ash A Alder ¿Qué es? Sí, señor Aliso Aliso Muy bien, tío ¿Y por qué, Tony? ¿Sabes por qué? Dice Fender Que era como Más fácil de conseguir ¿No? ¿Puede ser por eso? Porque era Más barata Y el El Ash El Fresno Es una madera Que chupa Mucho más pintura Y es más porosa Entonces tenía que gastar Más pintura Y trabajar más en ella Y el Aliso Es una madera Que se pinta mejor en ella Entonces dijeron Pues Aliso No lo sabía Y se pinta mejor Pues mira, no lo sabía, tío Fíjate También se cambia El mástil a forma de V ¿No? Como la mía Que tiene forma de V Y tal Año 59 Se pasa al Rosewood ¿Sabes por qué se pasa al Rosewood? En cuanto a lo que es El diapasón Pues no lo sé Pues se pasa al Rosewood, tío Porque la gente, tío Se quejaba de que este mástil Se ensuciaba mucho, tío Que lo que nosotros ahora Tanto nos gusta Como este mástil, ¿no? Como lo tienes tú ahora Como lo tengo yo ahora, tío Pues claro En aquel momento Era un fallo O sea, era algo que Él no buscaba aposta, ¿no? Entonces dijo Vale, pues para que no haya este problema Ponemos Rosewood Rosewood Año 59 Se crean Ahí tengo un poco de De fallo de fechas y tal, ¿no? Pero está lo que es el El Slapboard, ¿no? Que era un taco de arce Plano Y luego se le ponía El taco de Rosewood Del diapasón Sería como Bueno, ahí Se ve Bueno, sí Bueno, tendríamos que verlo Como desde aquí, ¿no? Realmente Ah, bueno, sí Bueno, aquí no se va a ver Claro Sí, pero que el corte En la unión Del arce con el pelo rosa Es totalmente plano Exacto Y eso es Hasta el 62 Que de repente Se pasa a ser Veneer O algo así Que es como que el corte Sigue la forma, ¿no? De lo que es el diapasón O sea que es como más Una curvita Por así decirlo Sí Y mucho más fino Así estaba mi Mi estrato Sí Así estaba mi estrato Roja La fiesta red Tenía ese tipo de Exacto Hablando de rojo ¿Y la diferencia sonora? Se dice Hombre, se supone Que tiene que haber Algo de diferencia Yo la verdad es que He probado varias De las dos cosas Y no he notado absolutamente nada Yo tampoco Dice que sí Que le hacemos una prueba De ciegas Con 20 guitarras Claro, claro, claro Habría que hacerlo bien Pero bueno Mira, hablando de pruebas ciegas En mi casa Ya que somos una familia Ayer instalamos osmosis Para beber agua Del grifo y tal Pero osmosis De esta de rollo De un aparato La hostia de cara Que te deja el agua Bueno, vamos Es como agua fichi ¿Sabes? Claro Y mi chica Es como muy Mi futura esposa Muy de Agua En botella Prometida Prometida, exacto Porque bueno Siempre En Mallorca es verdad Que no se puede beber Agua del grifo Entonces estás como Muy acostumbrado A ver agua embotellada ¿No? Dezollas O la que quieras ¿No? Bueno Todavía marca no diga Que hasta que nos patrocinen Es verdad Es verdad Es verdad Luego pongo un pitito Exacto Pues eh Y le hice la prueba Me dijo No, yo seguro Que lo voy a notar Esto Porque no sé qué Y tal Y llegó a casa Y le puse Dos vasos de agua Uno con la de osmosis Y el otro agua embotellada Tío Y dijo que era al revés O sea que Para que veas Tío Que las pruebas a ciegas Tío Son las verídicas Tío En lo que sea En aguas A Dream Theater Le hicieron la prueba Lo sabes esto ¿No? Que fue la resistencia No A Dream Theater Le hicieron la prueba Porque ellos Dijeron Nosotros Lo único que pedimos Es agua fichi En el camerino ¿Sabes? El resto nos da igual ¿No? Y Broncano Que es un tío Bastante cachondo Dijo Nadie nos pide estas cosas Pero bueno Y dijo No, no Vamos a hacer una prueba Le saco agua fichi En un vaso Agua de otra marca Y agua del grifo De Madrid A ver si los tíos La diferenciaban ahí Fue bastante curioso De hecho El cantante De James Labrie De Dream Theater Dijo que el agua Que más le había gustado Era la del grifo De Madrid ¿Sabes? Bueno La agua de Madrid Está muy buena Dicen que ya no es lo mismo Pero bueno No me quiero desviar del tema Entonces Vale Venga Bueno Espérate Que antes he dicho Hablando de rojo Iba a decir algo Iba a decir que el rojo Como veis aquí Por ejemplo Esta es 57 La tuya es 60 Y basada en 60 y que? 64 64 65 Si Creo que es en el 59-60 Que como veis aquí Es two color sunburst O sea que es marrón negro Vale Y luego en el 60 Creo que es 59-60 Se añade otra capa de color Bueno Un pequeño toco de color Que es el rojo Que tienes tú ahí Si señor Y el negro mucho más marcado También Muy bonito El negro El negro sí El negro más marcado Bueno en el 60 Sí Es que la del 60 Y 59 62 Por ahí El sunburst Es como Tiene el rojo Pero es como más marrón Y más oscuro Después ya A medida de los 60 Está este tipo de sunburst Que ya es más amarillo En negro Y ayer precisamente Estaba con una Estrato 70 Y algo No me acuerdo Y en negro Era súper fino O sea Era muy fino Una capa Por eso te digo Que depende Depende del año El sunburst Es diferente Van variando Claro Después Y bueno Y otra cosa Y lo que se ve Amarillo Bueno la tuya ya es marrón Pero es como la imprimación Que se le daba a la guitarra Primero Que luego se seguía Y ese color Sí Bueno Es como el color Realmente no es amarillo Es el color Que se le da Como a la base de la pintura Que es de ese color Y después ya se le pinta el negro Y fuera Vale Entonces Creo que Si no que me corrijan No no Perfecto Estratocaster No tiene mucho hechito Al principio tío De hecho Venden casi el doble De Telecasters Que de Estratocasters Estamos hablando De los años 50 Año 57 Hay un cambio de dirección Súper importante Para Fender Que es que sale El señor Buddy Holly Vale En la tele Tocando una Estratocaster Del 57 Si no estoy equivocado 56 57 Sí Como a la tuya Sí Muy parecida a esta Nueva En ese momento Claro Y eso cambia O sea Estamos hablando Claro Tienes que imaginaros La época Años 50 Pelo para atrás Harley Rock and roll ¿Sabes? O sea La rebeldía La época James Dean Toda esa mierda Y entonces Buddy Holly Sale ahí Buddy Holly Perdón Sale en la tele Con una Estratocaster Y de repente Todo el mundo Fender empieza a vender La imagen De eso De la rebeldía De los jóvenes Llegando a casa Y tocando La guitarra eléctrica Y haciendo ruido Y siendo malotes Por así decirlo Entonces de repente La Estratocaster Empieza a vender Ahí Un montón de De fenders O sea Todo el mundo Quería una Fender ¿Vale? Que por cierto Valían 250 dólares Si no estoy equivocado Que era una guitarra cara Respecto a Lo que era una Les Paul Que valía como 200 250 Dólares 250 valía La Estrato La Estrato Sí Y la La Les Paul Valía 225 230 Claro 30 dólares de diferencia Parece que Pero en esa época No sé cuánto era el sueldo De alguien Pero me refiero Que estamos hablando De a lo mejor A lo mejor hoy en día Serían que al cambio 500 euros 600 1000 euros No lo sé Pero que había Una diferencia sustancial ¿Sabes? Claro Por cierto ¿Sabes quién De dónde sale el nombre Estratocaster? Pues mira Nunca He sabido El porqué De Estratocaster Y siempre Me he preguntado ¿Por qué será? Me ha llamado siempre La atención ese nombre Pues mira El tío de marketing De los 50 Defender Que creo que se llamaba Don Randall Estoy hablando así De memoria Pero creo que era Don Randall Guacapedia a tope Guacapedia a tope Joder Es que necesito Ya una melodía o algo Ya lo haré Don Randall Dice que Bueno Es el encargado De poner nombre A las cosas Bueno El de marketing Y dice Y dice que lo llama Estratocaster Porque le recuerda Un poco al rollo Moderno De la época Rollo Estratosfera Está muy metido También Leo Y él Le gustan mucho Los coches Las carreras Y tal Y entonces Dice que Da un nombre Como súper moderno Entre Estratosfera Y tal Y le ponen Estratocaster Tío Fíjate Pues el nombre A mí me encanta Tío Sí, sí Buen nombre Buen nombre Sin duda Tío Estratocaster Telecaster Exacto Sí, no sé Está guay Un nombre curioso Tío Entonces Bueno, entonces Como decía Fender empieza a vender A saco, a saco, a saco No sé qué Cambian varias cosas En el año 64 63, 64 Fender En lo más alto De O sea No sé cuántas Fender vendían al año Pero que vendían Un huevo Vende la compañía A CBS Que No me acuerdo cómo es Pero tengo por aquí Apuntado lo que significa Columbia Broadcasting System Pero claro La vende porque Le diagnostican Erróneamente Una enfermedad A Leo Fender Eso no lo sé Sí, sí, sí Le diagnosticaron Una enfermedad Por error Terminal O bastante grave A Leo Fender Y él decide vender La compañía Ah, yo pensaba Que lo vendía Porque estaba En lo más alto De su punto Y decide venderla Para, bueno El típico Me retiro aquí Lo dejo aquí Vendo la compañía Nada de eso No, yo creo que no Yo creo que No, no, no Yo creo que le diagnosticaron Una enfermedad Grave Y él decide venderla Y al venderla Él sigue trabajando O sea, que hay mucha gente Porque la vende En el 65 Puede ser, ¿no? 65 es el año Como que CBS Digamos De transición Bueno, que ya adquiere Digamos La compañía 100% Y ya hace los cambios Pero ya en el Creo que la venden En el 63 Con la opción De que Fender Leo sigan la producción Hasta el 65 Más o menos Y a partir del 66 Ya las guitarras Son puramente CBS Que son los cambios Más importantes La pala grande Que por cierto Deciden hacer la pala grande Simplemente CBS hay que decir Que no es una compañía De guitarras No era una empresa Basada en guitarras Ni nada Sino que era Una empresa que tenía Pues otro No tenía nada que ver Con el mundo de las guitarras Y que lo único Que le interesaba Era coger y decir Vale Si en vez de hacer 100 estratos Que nos cuestan 50 euros Hacemos 1000 Y nos cuestan 20 Ganamos esto O sea Lo típico De cualquier compañía O sea Que no Empresario Exacto Empresario 100% Deciden hacer la pala Más grande Simplemente Para que se vea El logo más grande Estoy muy curioso Sí Eso lo sabía O sea Simplemente por eso Cambian las pastillas Empiezan a aparecer El triángulo Con la F Detrás De 3 puntos ¿No? 3 tornillos Por así decirlo Aquí empiezan a aparecer Las F También en las clavijas Y empieza a De hecho Ya dicen que en el 67 66 Los dealers Empiezan a decirle a Fender Que las guitarras Ya no sonan como antes Que ya no hay Un control de calidad Como el de antes Bueno en fin Ton de historias Y tal Que yo he probado Guitarras de esa época Con la pala grande 60 y tal 68 y tal Y a mi me han gustado Personalmente Incluso 71 72 Creo que la de Richie Blackmore Luego hablaremos De guitarristas Que han marcado La historia de Fender ¿No? Era 70 O 71 O algo así Sí, 70 Ya con el Bullet Por aquí Sí, con el cambio De alma De sitio Vamos, de hecho Si recuerdas en Milán Creo que probamos Una 66 Puede ser Exacto Y mira que habíamos probado 54, 56 No digo reediciones Digo originales 54, 56 62 Que era la de Corina ¿Te acuerdas? Sí, sí Y la 66 Y dijimos Hostia Esta guitarra Sonaba muy bien Supongo que es como todo Puedes tocar 50 estratos del año 66 Y que 10 sean la hostia 20 y 5 malas Yo que sé Como todo Por eso digo siempre que no está bien generalizar Como bueno, este año Tío, no se sabe Lo mismo pilla un año malo de cualquier compañía Y la guitarra de tu vida Exacto Estamos hablando de unas compañías que tienen muy buena calidad Hablamos un poco De lo que es Londres, Inglaterra y tal Porque mira Curiosamente algo que no sabía Y que me he enterado Investigando un poco lo de Fender Del año 52 al 59 Se prohíbe importar Algunos productos De Estados Unidos a Inglaterra Entre ellos guitarras Por eso era tan complicado conseguir Cualquier cosa Les Pauls Fenders Lo que sea Hasta que Bueno, hasta que Hasta el año 59 Que se quita esa prohibición Y empiezan a importar cosas y tal Pero El señor Cliff Richard ¿Vale? Un tío Es el tercer artista Por cierto Que más discos ha vendido En Inglaterra después Creo que de los Beatles Y Elvis Presley O sea Un tío Famosísimo en esa época Tenía una banda Es como Lo típico de No sé qué And the Blues Breaker No sé qué Tal Pues la banda de él La que llevaba de fondo Eran los Shadows ¿Vale? Con el señor Hank Marvin Y el Cliff Richard Dice Bueno, voy a mandar Iba a decir mandar un email Mandar un email No, supongo que se puso en contacto Mandó una carta O llamó Lo que sea A Fender Un WhatsApp Exacto En el año 50 y algo Oye Leo ¿Cómo lo llevas? Habría estado bien eso En esa época Pidió un catálogo Entonces pide un catálogo De Fender Y le llega el catálogo Y en la portada Luego pondré Edición Portada de ese año Sale Una Telecaster Blond Que en este momento Casi todas las Telecasters Eran Blond Una Stratocaster Stratocaster Sunburst Todas eran Sunburst Pero aparece Una Stratocaster Roja En portada Porque Fender Empieza a hacer Custom Colors Más o menos en esa época Se dice En esa época Se dice que la primera Custom Color Que hizo era La rollo Mary Kay Que es la Como amarillita Como blanca Amarillita Con los serrajes dorados Que no tuvo mucha época Porque los serrajes Eh, mucha época Es que fatal hoy No tuvo mucho éxito Porque los serrajes dorados Se iban en O sea, lo mirabas Y se iba al dorado ¿Sabes? Mejor Entonces ya En esa época no En esa época como Claro Entonces empieza a hacer Custom Colors Muy basados en coches El Fiesta Red Basado en el típico Coche rojo Ford No sé qué Bueno, en fin Y el tío Lo ve en la portada Del catálogo Y le pide una Para su guitarrista Hank Marvin ¿No? Que empieza a salir En la tele Y siendo ya te digo Una banda tan Tan exitosa ¿No? A tocar Pues con esa Stratocaster Roja Que se dice Que fue la primera Que hubo en toda Inglaterra Se dice Fíjate ¿Sabes, no? Que obviamente Conocida por él A ver cómo era eso Ese rollo, ¿no? Chulísimo Los shadows A mí me gustan Oye, fíjate tío Ese fue el primero, ¿no? Y luego, por ejemplo A finales de los 60 También empieza a haber Bueno, mediados Finales de los 60 Ha empezado un montón De guitarristas Que empiezan a A traer guitarras Tipo, por ejemplo John Lennon La famosa Estrato de George Harrison Que luego repintó, ¿no? Con el rollo de Que en realidad Era como la de John Lennon Eran dos Daphne Blue Dos azules Exacto O Sonic Blue Nunca me acuerdo, tío Sonic Blue Daphne Blue Hay uno que son muy parecidos Pero uno el azul es más oscuro Y otro más clarito Y George Harrison la pintó Exacto Para mi gusto Mira que me gusta George Harrison Pero ¿No te gusta o qué? Un poco Hombre, prefiero Cómo pintaban las guitarras Jimi Hendrix O sea, la abstracto Esa de Monterrey Hablando Hablando, claro Hablando del rey de Roma, tío Jimi Hendrix Una de las figuras Yo creo que icónicas, ¿no? De la Strato El tío se compra la primera Strato En el 66 Porque es mega hiperfan De Curtis Mayfield Que en ese momento Tocaba Una Strato Claro Y el tío se compra Una Strato Por eso, tío Fíjate, tío Y también por Fíjate, otra historia curiosa, tío De la vida Nunca sabes, tío Pero Buddy Guy Sí Cuando se muda A Chicago ¿Vale? Para empezar a tocar Bueno, para empezar a tocar Ya lleva años tocando blues, ¿no? Pero cuando intenta como Ganarse la vida con el blues Se muda a Chicago, tío Y le roban su Goldtop Cuando le roban la Goldtop ¿Qué hace Buddy Guy, tío? Coge y se compra una Strato Y ahí viene la pregunta Que nunca sabremos ¿Se compra la Strato? Porque va a una tienda Y dice Me ha robado la guitarra ¿Qué tenéis? Y una Strato Vale, pues la Strato O la probó Y le gustó más Porque luego dijo No, es que la Strato Con ese agudete que tenía Iba mejor La verdad es que Buddy Guy Es un tío Que yo no lo he visto Con otra guitarra Que no sea una Strato A lo mejor si buscamos A lo mejor hay una foto Con Buddy Guy Con su Goldtop Antes de que se la robaran Pero no lo sé Porque tampoco era muy conocido En esa época Antes de tocar con Strato Pero yo siempre Que he visto a Buddy Guy Yo creo que la Bueno Y a él le gusta mucho Esta posición O sea, la posición Quinta, ¿no? Sería Bueno, depende De cómo lo cuentes Sí La del mástil Y la del medio Que en ese momento No existía Que por cierto Ponían No sé si lo sabías Esto que lo he leído también ¿Qué cinta has dicho? Bueno Como Sí Cinta aislante Yo he visto fotos De Eric Clapton Con un Strato Blackie Sí Cinta aislante aquí Puesta Para que tú hagas así Y se quede En esta posición Yo he visto que la peña Le ponía Trozos de cerillas partidas Tío Ahí clavados ¿Ah, sí? Sí, tío También he visto fotos de eso Fíjate, tío Hablando de Clapton Por ejemplo Mira, Clapton Conocido también Por su época En Crimm Todo el rollo ese Con el Spol y tal, tío El tío ¿Qué hace? Lo mismo, tío Ve a Buddy Holly Ya he dicho yo Que este hombre Marcaría, ¿no? En... Que recuerda ver a Buddy Holly Con la Strato, tío Y el tío se compra Una Strato Cuando sale ya Cuando empieza a hacer Casi su carrera En solitario, ¿no? O bueno Derek and the Dominus También ya está grabado Con una Strato Sí El tío se compra Con una como la tuya Sí Una 56 ¿56 puede ser? Sí Que sale la contraportada Del disco Se llama Conocida como Brownie Exacto Conocida como Brownie, tío El tío Se compra esa guitarra Y años después Porque claro Clapton Debe ser de los pocos Que tiene Dos guitarras tan conocidas ¿No? Que tiene Brownie Y luego tiene Blackie ¿No? Que la historia de Blackie Es súper Súper graciosa Porque el tío Entra en una tienda Compra seis estratos Por 100 dólares cada uno Eso también lo he leído, tío Cada estrato 100 dólares O sea, algo En Nueva York Creo que fue eso, ¿no? Regala tres Una creo que es A Pitcausen Y las otras dos No recuerdo a quién Y de las tres sobrantes El tío va desmontando Y se Con las piezas que más le gustan a él Se hace Blackie Que es Curiosamente El cuerpo es negro repintado O sea, ni siquiera es original Y la pastilla del mástil Es de los 70, tío O sea, que Tanto rollo de No, porque Clapton La estrato Tío Eso no iba así antes Eso es una cosa Que nos hemos Es que claro En esa época Claro Y yo solo digo a la gente No, es que Si una especie de BS, tío Y después te ve a A Jimi Hendrix, tío En el 69 Y tenía una guitarra del 69 Que se habría comprado A lo mejor dos días antes Seguramente, tío Oye, que se, ¿sabes? Y No sé Yo creo Bueno, ya hablaremos de los mitos ¿No? Pero Que está bien Saber información Y está bien Conocer la historia Y está bien Bueno, si tienes preferencia De una estrato más 50 O principio de los 60 Genial Pero no decir No, es que si es una estrato del 66 Ya no es igual O es mucho peor Claro Bueno Hombre, está guay Es curioso que mucha gente Que lo dice No ha probado Ni 50 reales Ni 60 reales Pero bueno Sí, una cosa es lo que digo ¿No? De tocar un trozo de historia Que está guay ¿No? Poder decir Joder, esta guitarra No precebes De cuando Fender Estaba en el No sé En el culmen De la excelencia Y está guay Y la otra es decir Por eso Esta guitarra es la mejor Que no tiene por qué Ni mucho menos Claro O sea, está guay ¿No? Y tal Hablando de Hendrix Que has comentado ahora Otra cosa de Hendrix 69 El 17 de diciembre del 70 Fecha en la que Hendrix muere No sé si sabes esto Pero Clapton entra en una tienda De una guitarra zurda De Fender La compra Y se la lleva a Hendrix A un concierto Que iba a dar esa noche Hendrix no aparece Tío Y el día siguiente Clapton y todo el mundo Se entera de que Murió esa noche misma Tío O sea, 17 de diciembre del 70 Tío Una historia como muy La conocía Muy curiosa Muy triste Y muy triste Tío Que además Nadie sabía O sea, Hendrix no aparece En el bolo Por lo visto O sea, está todo el mundo Esperando tal Hendrix no va Y bueno, no va Porque ya está muerto Joder Es curioso, ¿eh? Porque, bueno He visto Y he leído cosas Relacionadas con las muertes De Hendrix Y es como que Yo pensaba Que a Hendrix Se lo encuentran En su casa muerto Pero no fue así A Hendrix Lo asistieron O sea, Hendrix vino A la ambulancia Y murió en la ambulancia Tío Y falleció en la ambulancia Porque el tío Que estaba atrás No le dio La vuelta Cuando empezó a vomitar Y él estaba Esconciente Y tenía tal cantidad De alcohol En el cuerpo Que Bueno, estamos Desviéndolo un poco Pero Creo que es importante Porque Hendrix Forma parte De la historia Y bueno Tenía tal cantidad De alcohol De vino En su cuerpo Que es como Imposible Dice Bueno, es que tú Llegas a un límite En que tú ya Pierdes el conocimiento Y es como que Seguir Bueno, pues Sobrepasaba ese límite Como si Dice Se ha suicidado Con dos tiros En la cabeza Imposible Y es como que Hay algo Y turbio Detrás de la muerte De Hendrix Como que en realidad Fue como un asesinato Más que otra cosa Se dice por ahí Pues Hombre La falta de asistencia Del tío de la ambulancia Quizá asesinato Sin querer Vamos a llamarlo así Bueno, se dicen Porque Hendrix Estaba muy quemado De su manager Y le dijo Que ya era Va a ser la última gira Que iba a hacer con él Y el tío Se picó Y tenía un Un seguro De vida De Hendrix Que en el que Si él fallecía Pues él cogía Un millón de libras O algo así Y Fíjate tío Pues Hasta ahí un poco Yo creo que Un poco la historia De Fender Luego año 70 Es el año De clive de Fender Donde se supone Que son Las menos queridas Vamos a llamarlo así ¿No? Fender cambia Ya CBS No 100% Cambia un montón de cosas De hecho hay Guitarras En el final de los 70 Que tienen El agujero del jack En este tercer botón de tono Sí No lo sabía Clavijeros negros Bueno, en fin Hay un montón de historias Sí Los 70 y 80 Bueno Mediado 70 Principio 70 Guay O sea Guay Quiero decir Que seguro que hay 79 Que están genial Y 77 Pero quiero decir Que está como No tan mal vista Por el gran público ¿Vale? No hablo en particular Ni por mí Ni por ti Yo he probado 70 Bueno, ayer Creo que era 76 La de Strato Y todo es genial Y un amigo Tiene una 71 Una 70 Que es como Olympic White Que ya está amarilla Y esa Strato Suena Súper, súper Súper bien Muy guapa Hay una excepción Hay una excepción En esos años ¿No? Que son años 82 Creo que es 83 Que está la época Fullerton Que son Dicen Que son De las mejores Estratos Que uno puede comprar ¿No? Que es la primera Reddición Vintage De Fender ¿No? Cuando Cuando empiezan a ver Que Fender No funciona Que la gente Empieza a comprar Cosas antiguas Dicen Oye Vamos a hacer Reddiciones De lo que hacíamos Antes ¿No? Vamos a hacer La pala pequeña Vamos a hacerlo Todo como lo hacíamos Antes No sé qué Y tal Y está la época Esa Fullerton Por el nombre De la fábrica Que dicen Que son Estratocasters Muy guapas Yo he podido probar Una Un amigo mío Guille Guillermo Guerrero Tiene una Y la comparamos Hicimos Strat Day La comparamos Con Éramos 9 10 personas ¿No? Yo llevé esta Y la gente Llevó su mejor Estrato Y esa Fue la Vamos La mejor De calle De todas No había ninguna Vintage Todas eran Una Custom Shop Una no sé qué Y esa era Fullerton A año 82 Creo que era Zumburs también Pues mira No lo sabía Muy buena guitarra Es como una reedición Como una 60 Era 57 Creo que era O sea como esta Muy parecida a esta Pero Pre Custom Shop ¿No? Sería como Pre Custom De las Gibson Pues algo así Pero época Fullerton O sea que Supongo que es una guitarra Que está muy cotizada Es cara No llega a ser Tan cara Como podría ser A lo mejor Unas 50 Obviamente Pero si una guitarra Que a lo mejor Una Fullerton Podría costar Hoy en día 4.000 Sí 4.000 euritos Algo así Bueno Ya sabéis chicos A buscar en Reve Fullerton Estrato del 82 82-83 Tío Poca Fullerton Pero bueno Y si quieres tío Yo creo que es momento De hablar un poco De los sonidos ¿No? Sí Sí Bueno Tú Supongo que eres más Del Spall Siempre te veo con el Spall Pero Pero sí que es cierto Que te veo muchísimo También con Strato Es más Creo que ayer subiste Una historia Con un Strato 63 ¿Puede ser? Sí Sonaba Abismal Pero te veo mucho Con ese Strato Que creo que tiene Un especial cariño Que tiene pastillas de Joel Y te sale un sonido Bastante Bastante chulo Tío Yo tío A ver como La primera guitarra que tuve Fue una Yamaha Tipo Strato ¿Vale? La segunda guitarra que tuve Ya Buena guitarra Fue una Fender americana Una Strato Otra vez ¿No? Entonces es como que yo crecí Tío Tocando Stratos Aunque todos los grupos Que escuchaba Curiosamente Tocaban Eran Gibson Sí Eran Gibson O sea Desde ACFL Eplintal Excepción Obviamente Richie Blackmore De Deep Purple Que Made in Japan Es un disco que Obviamente Es verdad Y no lo mencionamos En el anterior capítulo Que Richie Blackmore Es muy grande Tío Ese disco de Made in Japan Es brutal Brutal tío Como empieza ya directamente El Va brutal Joder El segundo Brutal tío El Brutal tío Y el solo Y el solo De ese tema Es increíble Discazo Discazo Sin duda Entonces claro Crecí con Strato a saco Y siempre me he sentido Como muy cómodo Con Strato Aparte creo que Uno tiene que ser Como muy Es decir A no ser que Hagas tu música En cuyo caso Da absolutamente igual Y puedes hacer lo que quieras Pero yo creo que La música va primero ¿Sabes? Es decir Si voy a tocar con Gloria Gaynor Que es Funky Soul Para mi la guitarra Que me tengo que llevar Es un Strato Es verdad que me dirás No pero con Con una P90 Si no Con una Telecaster Si si claro Si si claro Si puedes tocar ese género Con lo que quieras Pero para mi La guitarra Funky Que yo me imagino Cuando oigo Funky Es un Strato Posición 2 para mi Posición 4 para ti Ya lo hemos hablado Esta alguna vez Ahora veremos Pero entonces Es como que bueno Cuando yo toco con música Funky o música Soul La primera guitarra Que cojo Y porque estoy cómodo Con ella Porque crecí con ella Es un Strato Y esta guitarra Que tengo mucho cariño Es verdad que Yo hice una gira Con Wampler Conoces la marca de pedales Wampler Si no es una marca Muy conocida Si si claro Wampler Hice una gira De Masterclass De Clinics Por España Hace de esto La tira de años Y pude De hecho Mira Historia curiosa Ya que Como siempre decimos Lo otro Defender Todo el mundo lo puede encontrar Pero las vivencias Personales Son de cada uno Y entonces Mola también Compartirlas a veces Yo era la primera gira Que hacía Solo O sea De hacer Clinics Porque el resto de giras Que había hecho Pues si había ido a tocar A muchos sitios de España Pero era con furgo Con colegas Y entonces El chico que iba a ir conmigo Que era el Road Manager Que era el que me llevaba Digamos El que estaba en contacto Con las tiendas Yo no Yo era el guitarrista De la marca Por así decirlo El día antes O sea El día antes De salir de gira El tío Se rompió la espalda O sea Ahora está bien Y tal O sea Nampoco se quedó Pero bueno Un accidente grave Me llaman del hospital Que el tío no va a ir Pero habíamos hecho Anuncios en revistas En guitarra total En ¿Sabes? En guitarrista ¿No? Entonces era como que Todas las fechas Estaban anunciadas Eran 15 fechas 5, 5 y 5 Tres semanas seguidas En 15 tiendas Tío Y me dijo Tío Si puedes ir tú Te pagaremos un poco más Obviamente te cubriremos Todos los gastos Quédate en los hoteles Que quieras Y lo haces como puedas Y yo fue como Bueno los hoteles que quieras A ver Tampoco el Four Seasons Pero me refiero Que no te preocupes por eso Lo cancelo todo Y donde tú quieras dormir Duermes ahí Y ya lo arreglaremos ¿No? Y fue como Hostia Entonces yo tío Que no había conducido Por la península Más que una vez tío De repente tío El día siguiente Me alquilé un coche tío Y me hice esas 15 fechas Yo solo En un coche Con la guitarra Y una pedalera Yendo de tienda en tienda ¿Sabes? Que fue Buena experiencia guay ¿No? Buenita historia tío Sí fue una experiencia guay Porque luego A raíz de eso Conocí pues A Fran de Rockbox Que seguro que se acuerda de esto Que fui ahí solo En plan no sé qué Conocía Bueno todas las tiendas tochas ¿No? De tal Y una de las tiendas En las que acabé Fue Studio 54 En Santiago Ah En Santiago Una de las mejores tiendas Tío De este país Es una tienda Guapísima ¿No? Un saludo a ahí Muy bonita Si están viendo esto Richard y Jumping Brutales Que tienen las guitarras así Puestas como en cuadros Guapísimo tío Yo nunca he estado Pero mi amigo Rafa Que es muy amigo también De él y de Fran Siempre me mandan fotos Y vídeos Solo por la decoración Vale la pena ir a esa tienda tío Es brutal Muy guapa tío Y estaba esta guitarra ahí tío Y yo llevaba Ah exacto allí Si yo llevaba Bueno ahora te cuento Yo llevaba una Una Sur Creo que la azul O la negra No me acuerdo Una Sur Con dos handbaggers ¿No? Y siempre decía en la tienda Bueno déjame una guitarra Con singles Para poder Para probar los pedales Y demostrar a la gente Como funciona y tal Y Richard tenía Estudio 54 Tenía a lo mejor No sé qué decir De 10 12 custom shops Tenía un montón de custom shops ¿No? Yo fui probando tío Y recuerdo que probé esta Y dije Algo me llamó la atención ¿Sabes? No por el color Y nada Yo tampoco No quería comprar nada Y de hecho no la compré ¿No? Pero dije Uf esta suena brutal Y un colega mío Le dije Estaba buscando una Strato Y le dije Tío He probado una Strato En Estudio 54 Que le dije Que te ha dejado loco Si porque piensa Que yo llevaba tío Eso debía ser La segunda semana O sea que yo llevaba Como 11 días Tocando custom shops En tiendas O sea Tocando 5 o 6 Y cogiendo la cámara Que me gustaba Claro O sea me refiero Que llevaba días Como probando Stratos Y esa dije Joder ¿Y esa? Por algo Por algún motivo Ese día habían Esa que es la misma Que tienes ahora Esta Se la compró mi colega La tuvo unos años tío Y años después me dije Oye voy a vender la Strato Y le dije No busques más Sabes Te la compro yo Ah en serio Yo pensaba que me iba a decir No al final la compré No 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 Se la compró mi colega Porque era cara Porque es una edición especial Del NAM No se que Bueno en fin Limited edition Historias de estas Que Fender tal Entonces era cara Yo no la pude comprar En ese momento La compró él Y me la revendió a mi Y en ese momento Si pude comprarla Y la compré tío Y aquí sigue desde entonces Le he cambiado bastantes cosillas Le he puesto las pastillas Como tú has dicho De Joel De JW Restoration Le cambié los potes Por Vintage Vip Osea Vintage Inspired Pickups Que para mi son Los potes Si yo creo De eso me ha hablado Joe de Yo de Isle of Town Me ha hablado De esos potenciómetros Sabes que me lo dijo a mi Me lo dijo Bonamasa tío Un día le dije Un día hablando con el tío Te acuerdas que te dije Que era bastante colega Del técnico De tal Y un día hablando con el tío Le digo No se que tal Los potes Y me dice tío Los mejores potes Si no tienes originales Y dice Los originales muchas veces Hacen ruido Yo todos los que pongo Son esta marca Y dije Para allá Y desde entonces Todas mis guitarras Tienen esos potes Osea Y es brutal tío Y no le he cambiado Yo uso CTS CTS ¿no? CTS si Siempre Y estos son Ya Ya Tony esta mañana Me ha dicho Lo que lleva la guitarra Que yo no lo sabía Hasta esta mañana Porque me dijo Nada Tu dime si te gusta o no Y si no te gusta Cambio las pastillas Y tal Pero si que es cierto Que me lleva una grata sorpresa No puedo hablar mucho De esta guitarra en si Porque la tengo desde ayer Osea Solo puedo dar mi impresión Desde ayer Que es que me ha encantado Me ha fascinado Y estoy super contento ¿Qué pastillas lleva al final? Clothman Clothman Algo así ¿Puede ser? No sé si ¿Puede ser? Clothman Creo que son Después a ver si lo puedo poner En mi Instagram o algo Pero si Clothman Y suenan muy bien Muy bien Es que me la ha mandado por el WhatsApp Lo puedo Estoy grabando por el móvil No te preocupes Pero suenan genial Y lleva CTS de ballestones Que dice que son comprobados por ellos Y tal Y un condensador antiguo También Pio También por ballestones Y nada Y para mi una cosa muy importante De las estratos Que lo dije ayer Es como la pastilla del puente De las reediciones Porque Cuando se prueba Estratos antiguas No te da la sensación De que la pastilla del puente Es como Más inusual Que las reediciones O estratos más modernas Como el estrato más moderno Es como más estridente Con más fuerza Más pegada Y las antiguas Tienen ese Más aire No sé Como Lo que noto yo Sobre todo en las antiguas Fíjate que es Como al revés Tío La pastilla del mástil En las antiguas Es súper aguda Tío O sea Aguda de decir Hostia Es que no suena nada Nada así Suena muy muy aguda Tío Que es como Joder tío A ver Toca un poco Toca un poco tío ¿Cuál quieres? ¿Qué pastilla quieres? La del mástil Tío La del mástil Vale A ver Yo creo que El sonido de estrato Es con esta pastilla Frutal tío Frutal tío Final inesperado Sí Suena muy muy Estoy súper contento tío Es verdad que Es curioso tío Que Para mí Pero cuando tocas Un estrato Posición mástil Lo único que haces Es esto ¿No? Tío Vale Es que yo creo que Como siempre tocas en mayor ¿No? Hombre Para mí Ese es el Como el Vamos a ver si esta pastilla Suena guay ¿No? Y haces eso Sí Sí Es como El go to El go to Algo mayor Sí O para mí también Si quiero ver la pegada No hago lo del También ¿No? Muy ese rollo Bueno es que tiene una pegada Claro Es que ese sonido de estrato Para mí es Mi pastilla favorita Hombre Ya lo dijimos ayer ¿No? Que pues yo podría Hacerme un golpeador Solo con esa pastilla ¿No? A ver qué pasa Sí Porque Hoy Vámonos Vengo de tocar En En Hard Rock Y me ha llevado esta guitarra Y te digo que 95% del tiempo No he usado otra pastilla Si acaso la del medio Que me gusta muchísimo O sea la posición central Espera Espera No ponga la posición Vamos por partes Vamos a cuarta posición Venga vale Venga Cuarta posición Cuarta posición Para mí tío O sea Es el Bueno No quiero que nos bane este vídeo Pero el Todo el mundo Claro es como Es como el Go to ¿No? Para probar el Sí, sí, sí Ese rollo ¿No? Guapísimo Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí A mí me gusta mucho Esta posición Es muy, muy Es como muy para hacer dobles notas Está muy guay tío Para mí esta posición también es la de Es la de La de Sabes que esto en Skype no funciona ¿no? Que se corta el acorde del otro Pero bueno Cuando lo monte Ah, cuando lo monte estará bien Para mí es el El blues Tiene Picas ahí muy cerca de aquí Sí, sí, sí Ese rollo Perdón, cuerda nueva Ahí está Total Pues En medio Para mí La posición de en medio Obviamente En medio Digo posición de en medio Es la de Country total ¿no? ¿O qué? Pero esa Que alguien me corrija O si tú lo sabes Pero esa pastilla Esta pastilla en medio Creo que tiene la polaridad Invertida Y por eso Y por eso suena como rollo Fuera de falsa Entre media Pues no tengo ni idea tío Podría ser Yo creo que sí Podría ser A mí siempre esta guitarra O sea esta guitarra Esta posición Me recuerda siempre a Rory Callagher tío Que fue otro olvidado De la semana pasada Rory Callagher ¿eh? Un bestia ¿Lo conoces? Sí que por ahí claro Conoce Bueno tío Es como Me encanta tío Como siempre tiene ese sonido tan afilado Y yo siempre lo asocio A esta posición A A él tío No sé por qué Para mí es la posición ¿Tú lo asocias al country? ¿El qué? Sí ¿no? Para mí country total Que para ti es country Country tío A ver Venga yo toco algo Rory Callagher Y tú tocas algo country Con el link especial Espera Ah otra vez Ese link Jodido Ese link es brutal Ese link es jodidísimo Sí Bueno Pasa que quizás necesitaría un poco más de game Pero bueno O sea Rory Callagher Es que o sea Rory Callagher usaba mucho también La escala Mixolyria Hombre claro Ese joder Bluesman ¿no? O sea Como ese sonido Rory Callagher Es como Claro Es como muy obvio ¿no? Pero es como la posición intermedia Es como que está un poco Tiene Cosas de De la posición del mástil Y la posición del puente Pero a mí me Es un sonido que corta muy bien en la mezcla Tío Capísimo tío El 2 El 2 para mí Es el Ya lo he dicho antes ¿no? Pero es el típico de Y obviamente lo que tú has dicho ¿no? Ahora con un sonido más clean Y se rollo exacto tío También lo usaba mucho El Clapton tío ¿Sí? Esta posición Sí 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 Hay un disco en Japón Que se llama Tío se ve él En la portada con un fondo negro Con un chaleco Y blacky Así Como de pie Just One Night Creo que se llama el disco Y tío tiene un tema que se llama Double Trouble Y empieza con las trato Y es como O sea ese sonido Y no casi tío Creo que se tira todo el concierto Y no cambia de pastillas Siempre con ese Con ese Y para mí Última posición Esta posición tío Yo por ejemplo En limpio Cuando toco limpio limpio Casi nunca la uso tío Yo eh O sea Con lo cual Permíteme que voy a ponerme Gain Como siempre hago Gain gordo A ver Esa es la posición del Fuzz Tío Ahora también hablemos Que es esto ¿no? No hay canta Joder Además me acuerdo En el Made in Japan Que el tío hace esto O sea con la palanca ¿no? Que hay en ese momento Sí 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 Oye hablando Hablando de palanca ¿Cómo se te hace tú La altura del puente? Porque eso también Es otra Es verdad tío Algo muy curioso Para mí tío Que tenga Yo a mí me gusta Que tenga un poquito De recorrido para atrás tío A mí Sí ¿no? Porque ahora Mira voy a contar una cosa Que a lo mejor Es una tontería ¿no? Pero yo siempre digo A mis alumnos tío Que el oído humano Científico ¿no? El oído humano tal No tanto Pero estás acostumbrado tú A oír un vibrato Por arriba O sea porque Es imposible A no ser con la palanca Cuando yo hago un vibrato De una nota O sea La nota del pitch Sube Es imposible que baje Sube Claro Da igual que tiras Hacia arriba o hacia abajo O sea la nota sube ¿no? Entonces claro Basándome en esa teoría De que la nota sube De hecho mucha gente Cuando hace un bending El problema que tiene Joder ya empieza a aparecer Otra clase de guitarra Pero mucha gente hace esto ¿no? ¿No? Y hace como el vibrato Por abajo Y suena como una ballena Muriendo o algo así ¿no? Yo siempre digo Joder cuando llegas a la nota Es por arriba Porque el oído está O el oído siempre oye La nota más grave Como la nota afinada ¿no? Entonces a mí me gusta tío Cuando hago Cuando uso la palanca Hacer eso hacia arriba ¿no? Si hago esto por ejemplo Yo que sé No lo hago hacia abajo Lo hago hacia arriba siempre No hago esto Es que no me gusta tío O sea diferencia Hacia arriba Hacia abajo No me gusta tanto tío Me gusta hacia arriba Porque es lo que Estás acostumbrado a oír Para mí Esta es que está Está muy echado para atrás No tiene recorrido No tiene mucho Muy poco Joder pero si que hay diferencias Maestro Tony Es que eres el sensei tío Claro Luego obviamente coño Jeff Beck ¿no? Brutal tío Jeff Beck también Tony y tú que has tocado Con mucha Super Strat Y guitarra A lo mejor Que te corte más moderno Que tienen ya Un sistema Un trémolo Un puente Vibrato Más De dos tornillos Mucho más mejorado Si O que está mejorado el sistema Con los Floyd Rose Tal ¿Qué te parece a ti? Por ejemplo Ese Strato Que es un Strato Que es como si hubiera salido Del 54 O sea De cuanto Puede Hombre A ver Con este Strato No puedes hacer el loco Como haría A lo mejor Steve Vai No puedes hacer No tienes el recorrido Y tal Pero para hacer según que cosas Si no vas a hacer tan el loco A mi El puente este Me sobra Me va bien Y si lo ajustas bien Lo que decíamos antes De lubricante O un lápiz Para la cejuela Y que esto esté bien ajustado A priori No tendría que desafinarse Ya te digo A no ser que vayas haciendo el loco Y tal Pero No tendría que desafinarse A mi me va a estar A mi no me da problema Normalmente Que te digo Tampoco abuso No es un puente Para abusar a saco Pero si que Mira un truco tío Por ejemplo Esto me enseñó el señor Brío Un truco tío Que Que hice siempre Le das un golpe hacia atrás Un golpe Afinas Y si luego usas la palanca Hacia abajo A veces No queda exactamente Como no vuelve Al punto original Entonces es como Que tienes que hacer Un golpe hacia arriba Otra vez Y vuelve Subiendo Si pero golpe Si como tirando para allá ¿Sabes? Vale Entonces no se si Si como subiendo Como a la final Claro No se si lo voy a poder Demostraros Si va a aguantar esto Pero mira A ver yo lo se Vale esto esta afinado Vale fíjate Voy a exagerar Mira Ahora estoy tirando solo para Mira A ver si vuelvo No esta Del todo Pero hago así Mira Un golpe hacia Atrás Y ha vuelto De hecho mira Si tiro hacia abajo Y lo dejo así Es como Ahora ha vuelto Por si no sabíais Este truco Eso funciona Muy bien Me lo apunto Tony Me lo apunto O sea que eres experto En No experto no Yo Brieva tío Brieva es el que me ha enseñado Estas cosas tío Bueno y también hay Otra cosa que hay que mencionar También hay Estratos hardtail Que que significa hardtail Que Esta apertura no la tiene Es como una telecaster O sea Esto es madera Y las cuerdas pasan a través del cuerpo Y las cuerdas pasan a través del cuerpo Sin este sistema Que bueno Cambia el sonido ¿No? Supongo Bueno Es un poquito más percusivo ¿No? Claro Por ejemplo Bueno Hablemos antes de terminar el programa Del Fuzz Entonces Si te parece tío Lo saco o que Sácalo Yo lo tengo aquí puesto El Fuzz Yo tengo el Heiss 67 Tío Para mi es el Fuzz De los Fuzz ¿No? Pero bueno Cualquier Fast Face de Germania Nos serviría Y vas a sacar ese ¿No? Claro Si es que somos iguales Y tengo que decir Mira Voy a demostrarlo ahora Ya que puedo tío Mientras tu lo montas Si quieres Voy a ir hablando de esto Un momento Que estarás de acuerdo conmigo Fíjate Este sonido es bastante O sea No es limpio limpio Pero no es sucio ¿No? Si pongo el Fuzz aquí O sea No es que esté mal Está bien Pero No acaba de molar En cambio Si lo pongo Fijaos ¿No? Pongo el sonido de antes Que tenía más Sí Encima de aquí No me mola Pero aquí Ojo ahí Ahí es donde yo creo que mola ¿No? Encima de Brutal De sonido Es que Si piensas en Hendrix Ponía el Marshall fuerte Y el Fuzz encima No el limpio Claro Y limpiaba de aquí Que ahora eso lo vas a demostrar tú Porque yo tengo un poco de ruido de masa por aquí Vale Bueno a ver Como funciona lo de limpiar La última vez que usé el Fuzz Es verdad Es verdad Bueno está el sonido de mi pastilla del mástil Del mástil del puente Y se limpia Tiene un agudo como muy especial ¿No? Cuando limpias del Fuzz Es una cosa importante Tío Con un brillo De hecho Mira El limpio más Joder Otro guitarrista Del que no hemos hablado Clásico de Strato ¿No? De Stevie Ray El sonido limpio Limpio de Stevie Ray Es Según dicen Un Fuzz Con el volumen bajado ¿No? Que tiene ese sparkle especial ¿No? Ese brillo Ah claro Sí que es verdad Que el Fuzz de Germania Cuando se limpia Tiene ese sonido tan característico Es como Es clean Pero tiene Como algo especial ¿No? Ahí detrás Tío Que puede ser ese sonido Tan No sé Cómo describirlo Es muy difícil Tiene ese sparkle Perfecto tío Pues si quieres tío Te voy a hacer una pregunta Yo a ti primero Y después si quieres Contestamos alguna pregunta Que tengas por ahí Apuntada de la gente Es que tío Se me ha olvidado cogerla A ver las que tengo por aquí Vale Y si no pues No sé No te preocupes Yo te hago la pregunta a ti tío Primero de todo Arcia Rosewood Para Stratos Arce o Ah tú dices en el diapasón Me gusta más el Rosewood Me gusta más el Rosewood Y el motivo Simplemente es porque La sensación al tocarla Me gusta Pero Obviamente Me encanta Un astrato 50 Vamos Tengo que tener Porque me encanta el Arce Creo que el Arce Tiene más ataque Tiene más ataque Y el Palo Rosa Tiene pues ¿Tiene más ataque O lo ponemos En el episodio De los mitos? Ah Bueno Bueno Tú has probado varias Yo también he tenido ¿Tú crees que si yo te diría Un astrato de Arce Y un astrato de Rosewood Sabrías cuál es cuál? Sin mirar O sea con los ojos vendados Yo Joder Yo creo que no Yo creo que tampoco Yo creo que no A lo mejor A mí me ha pasado Tío De Cuando fui con Unai Unai sí que usó a comprar un astrato Fuimos a probar Tío Y probamos una de Arce Y una de Rosewood Y la de Rosewood sonaba Bastante más aguda Tío Y con bastante más ataque Que la de Arce Sí ¿no? Es que cada guitarra Es un mundo Tío Al final Claro Según Tony De Vega Relics Dice que Bueno Que él mide El mástil Con el Y el cuerpo Que tiene que ir en conjunción ¿No? Te puedes fiar de ese hombre Hombre Que todo lo mira científicamente Números tal Tony Ceros y unos Hombre Escucha Estoy de broma Hombre Estoy de broma No Tiene buen oído No pero es verdad que Tony Tiene un método científico Muy curioso tío De ver estas cosas ¿No? Que él mide Me refiero Que no sé No sé cómo Bueno Él mide como La respuesta de frecuencias De la madera O algo así Según me explicó Y es verdad que es el único método Que no te puede afectar Que esta mañana me he levantado De una forma de otra ¿No? Que tú ves y dices 50 50 A ver esta madera 49 49 O sea que es científico Entonces es verdad que es como Bueno Es lo que es O sea que tú un día te levantas Y dices Ay oigo la guitarra más aguda Ay oigo la guitarra más grave Ay oigo Que eso nos pasa Esto no pasa Con su método ¿No? Y es verdad que Todas las guitarras Que he probado suyas Todas suenan bien O sea que algo Algo hay detrás Que ese método funciona ¿No? Totalmente Pero bueno tío Y bueno ¿Y tú qué prefieres? Tú me has preguntado Por el mástil Pero yo te pregunto ahora Por el body Por el cuerpo ¿Prefieres Aliso Frenno O tú es que Ni siquiera lo miras No sé ni lo que es esto Supongo que será Aliso Porque es 57 Pero Tendría Sí Tendría que ser Frenno Creo Las 50 Son más Frenno Y esa beta Diría que es Frenno No tengo ni idea Tío A ver No sé Tony Luego pondré un close Tío Porque esta guitarra Ha viajado conmigo Tío A todas partes La he facturado Esta guitarra La facturo siempre Con Gloria Porque siempre te he dicho Que si tenemos 7 bolos con Gloria Cogemos 10 aviones Entonces es muy difícil Que en todos los aviones En todas las compañías Te dejen tal Entonces siempre la facturo En el avión hace frío Abajo en la bodega Luego la sacas En la calefacción Luego tal Entonces Esta guitarra está Craquelada No Está Y no estaba así Cuando la compré Tío No tenía A ver Era Relic Pero no era Heavy Relic Ni mucho menos Tío Pero O sea Por detrás No sé si se verá aquí Tío Pero si te fijas Tío Está tío Pero Yo he visto fotos y vídeos De esa guitarra Que tú me has mandado Y es brutal Sí Está quedando Para que veáis Tío Que al final Yo siempre he dicho Si compras una guitarra Relic El primer mes Primero Seis meses Tío Parece una guitarra Relic O sea Si la usas Tío Como la pintura es delgada Tío La Nitro es fina Y se va a desgastar De por sí Con el tiempo Va a parecer Que ese Relic Ya no es Relic O sea Sino que es Uso de verdad Tío O sea Yo cuando compré Esta guitarra Esto era blanco Tío Y ahora es Oscuro Claro O sea Ahora es negro No tenía nada de esto O sea Todos los golpes Que le he hecho Y tal Entonces bueno Hay que Hay mucha controversia Con la gente Que no le gusta Como los instrumentos Relic Y yo lo desrespeto Y lo entiendo Pero sí que es cierto Que para mí Hay como guitarras Tío Por ejemplo Una Stratos Samburs Tío Nueva 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 Reluciente Mola Pero una Stratos Samburs Reventada Y aparte Mira te voy a decir una cosa Que es lo que más me gusta Tío De una guitarra rally Que no vamos a entrar en el rollo De si No porque la pintura es más delgada Suena mejor No fíjate Mira esto No pasa nada Tío Claro porque ya está llena Ya está llena de golpes En cambio te pasa esto Con una guitarra nueva Y dices No Sabes Y ya estás pasando ahí Penurias todo el rato Tío Por cierto Sabrás Cuenta la historia Tío De dónde nace el Relic Ya que estamos Creo que nace De Keith Richards ¿No? Exacto Como que Se lo manda a Fender Que le dice que le gusta más El aspecto de las guitarras viejas Keith Richards Keith Richards iba a hacer una gira Tío En los años 80 Con los Rolling Gira mundial Y pidió un reemplazo Para su Telecaster Tío Y Fender le hizo un reemplazo De su famosa Telecaster Se la dio Y dijo que Es que esto Claro su Telecaster Está reventadísima Dijo No me mola mucho el filter A lo que Fender cogió Y le hizo el Relic Se dice que no es el primer Relic Que hacía Fender Que bajo encargo Hacía algunas tal Pero bueno A partir de ese momento No sé que año iría a ser Creo que era 82 Puede ser 83 Algo así Fender dijo Oye aquí hay Hay un mercadete Que yo creo que se podría hacer Y tal Y desde entonces Empezaron a hacer Guitarra Relic Lo que Si no hay duda Es que Fender Fue la primera compañía En hacer Guitarra Relic La primera compañía Grande Seguro que había Pequeñas personas Que lo hacían Y tal Pero sí Y aquí Que me disculpen Los amantes de Gibson Pero para mí Fender hace mucho mejor Relic que Gibson Bueno ahora Murphy Lab Está muy arriba Sí Está muy Evidentemente ha mejorado Pero aún así Creo que Fender Tiene mejor Relic Que Gibson Para mí Así de fábrica Dices ¿No? De fábrica Que tú coges un Strato Ves el Relic El cuarteado De la Cracelado De la Nitro Y tal Y dices Muy guapo Sí Y última pregunta Que te hago Estrato en mi O en mi bemol Mira La suelo llevar en mi Pero por Puro pragmatismo Porque Claro Cuando tocas con gente Pero En casa Yo toco en mi bemol Me gusta más No sé si es el rollo De la escala Pero hay algo Especial Que cuando finas Un Strato en mi bemol Suena mejor No sé Cien por ciento de acuerdo Tío Tú también Pesas Yo Cuando tengo dos estratos Siempre dejo una en mi bemol O sea Ahora está en mí Por lo que tú dices Porque si tengo que tocar Con alguien Es mucho más cómodo Tocar en mí Que en mi bemol Pero si no Mi bemol Es verdad que a mí También me suena mejor Y Podríamos Hacer un capítulo al respecto Porque yo no sé si es Por lo que tú dices De Que hay Hay algo en la O la escala O la vibración ¿No? De esas notas En mi bemol Que hace que suene mejor O Es porque tu oído Por ejemplo Hendrix Mi bemol Yo que sé Stevie 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 mi bemol Entonces Tanta gente afina en mi bemol Que a lo mejor tú estás muy acostumbrado A oír la guitarra En mi bemol También ¿Sabes? Y entonces como que te suena mejor Me refiero a grandes héroes De la Strato O sea Hendrix Stevie Sí Pero creo que también Guns and Roses También afinaba en mi bemol Sí Y usaba el Spall Y Hombre Evidentemente no suena mal Pero Como que tiene algo La Strato lo afina en mi bemol Y Sí Joder Que bien suena Tío No sé Es como más redondita 100% Al menos para mí Sí Al menos para mí Creo que Nirvana También afinaba en mi bemol No tengo ni idea Tío Y Hendrix No siempre ¿No? Bueno No siempre En el estudio No siempre Yo creo que Hendrix afinaba así Chicos Aquí está el lat ¿Sabes? Y podría ser Estaba entre la y la bemol ¿Quién sabe? Bueno Hay un directo en Estocolmo Que se lo ve Afinan ahí como Vale Aquí Empiezan a afinar Ahí El bajo Bueno ACC también Los discos Si intentas tocar Highway to Hell Encima de Highway to Hell No está ni en la Ni en la bemol Está ahí Está entre medio Pero si lo afinas en 432 Ya está Vamos a entrar en ese mito En ese mito también De 440 a 432 No No O sea Yo no entro en ese mito Pero Si lo afinas en 432 Si puedes tocar Highway to Hell Vale No lo sabía tío No lo sabía Fíjate 432 Sí, sí, sí Vale Hecho Y Lo que iba a decir antes Es que ya se me ha olvidado Creo que era algo de gente Tienes que tomar más Más vitamina Lo sé Lo sé Lo sé Que Hendrix En el disco Electric Ladyland En el Voodoo Child Que es como En realidad Está afinada en re Tío O sea Está afinada Un tono bajo Y suena brutal También Así como venía Tío Mira Mira Es que las preguntas No puedo acceder Porque no sé Qué pasa Que entro a Instagram Y no puedo ver Lo de las preguntas Y no he cogido Nada de YouTube No me da tiempo Pero mira A ver Por aquí Ah bueno Son las preguntas De la semana pasada No te preocupes Tío Si quieres Mira Que nos dejen Preguntas en este vídeo Para el siguiente La gente Y dejamos el capítulo De estrato Sin preguntas Además El capítulo anterior Fue de especial preguntas Creo Aquí tengo Aquí tengo Una pregunta Que dice ¿Cuál es el mejor calibre? ¿De cuerdas para sacar El mejor tono A la Les Paul? Ojo eh El mejor tono eh No el mejor Phil Ojo Yo voy a contestar Ochos Ocho Dices tú El mejor tono Mira a mí me gusta El mejor tono Ha dicho tono Ochos Yo voy a decir Yo voy a decir nueve Bueno Para una banda de rock Claro Siempre en un contexto De rock Blue rock Y aparte que el vibrato Con cuerda fina También es diferente Yo voy a decir nueve Jimmy Page Para mí Tiene el sonido Del Les Paul en directo Y Y usa nueve Y otro aquí Dice ¿Vale la pena Un torpedo Captor X Para grabar en casa Una ampliación vatio? Yo creo que este ¿No sabe qué? Porque yo no sé Creo que le contesté ahí Por Por YouTube a este Pero Pero bueno Da igual Contesto en directo ¿Ha dicho para grabar? Repíteme la pregunta Un ampli de cien Pero para grabar en casa Sí Sí Sí, sí, sí Sí vale la pena O sea Yo prefiero Yo prefiero Loks Pero vale el doble Ah, claro Torpedo Es que de Torpedo Captor X De Two Notes Es un simulador de pantallas Que suena muy, muy bien Está muy guay Pero yo prefiero Loks Muy chiquito Muy pequeñito Sí Perfecto Y te voy a dejar Tony Que tengo una clase a la una Maravilloso Pues nada Saludo a la gente Por favor Suscribíos Que nos dejen preguntas Exacto Dejas preguntas Y poco más Nos vemos la semana que viene Disfruta del astrato Estamos en contacto Y Mira que bien queda ¿Tú tienes esta correa de blooper La tengo La tengo La tengo ¿Puede ser? Sí, la tengo O sea, que usa la misma Sí Ya Vamos a acabar vistiendo igual Tío Joder Es que la La puse ayer Digo Digo Es que esta Esta correa Esta es la Braxas Está pensada para esa guitarra Yo creo Tío Pero bueno Nada señor Pues te dejo con tu clase Nos vemos la semana que viene Y poco más tío Muchas gracias a todos por escucharnos Nos vemos pronto Hasta luego